En el gobierno de Guanajuato, el gobierno del municipio de Guanajuato, perdón, que encabeza el hiperdista Edgar Castro Cerrillo, recontrató a tres ex directores generales que trabajaron con él al inicio de la administración, recibieron su liquidación y todo, eran personajes que ya en el ámbito político pues eran seriamente cuestionados. Ellos empezaron también a... tuvieron también sus devaneos con la administración de Luis Gutiérrez Márquez, son personajes que están ahí presentes en la política de la capital del estado y evidentemente pues este movimiento que le informamos hoy en Zona Franca, una investigación de Tere Segura sobre su recontratación. Nuevamente son reinsertados en la administración pública municipal y eso es evidentemente que llama mucho la atención y es noticia. Para platicarnos todo este tema, todo este entramado, está con nosotros Tere Segura en la línea telefónica. Tere, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, un bravo comentarte que sí, estos tres funcionarios que mencionas pues vienen desde el 2009 con Iséfalo Guerrero, otro con Luis Gutiérrez Llega, son... hablamos de Ludovico Mapa, ex director de servicios públicos municipales, José Luis Rivera Jasso, ex director de desarrollo rural, y Juan Carlos Vargas también es director de servicios públicos municipales. Y lo has dicho, fueron funcionarios, al menos los dos primeros, bastante cuestionados en esta administración porque no dieron el ancho, no daban resultados al frente de la dependencia municipal que ellos encabezaban. constantemente había quejas, en el caso de Ludovico de la basura, la ciudad se encontraba sucia, recordemos que fue durante... cuando él estuvo como director que se compraron 30 camiones de basura, a él le tocó justificar esa compra, presentar un programa operativo, operativo, pero ni así se compraron los camiones y ni así se compusieron las cosas en materia de limpieza. En la ciudad, esto lo llevó a que en noviembre del año pasado presentara su renuncia de manera voluntaria. José Luis Rivera Jasso fue uno de los más, y no es el que peor criticaron, el más criticado, por las quejas en comunidades habitantes de varias comunidades, de las 103 que tenemos en la capital, se quejaban por el abandono porque el director no hacía su trabajo, no llegaban los apoyos, y más que un trabajo social de mejorar calidad de vida de las comunidades, se quejaban porque decían, lo acusaban de hacer un trabajo político a favor del partido, el que él pertenece, que es el PRI. Juan Carlos Vargas inició con Nicéforo Guerrero como director de servicios municipales, y en el 2013, él sí fue despedido por Luis Gutiérrez, después de que el alcalde habría dado un recorrido por la ciudad, encontró las calles sucias y lo despidió. A pesar de que los tres, dos de ellos fueron en renuncia voluntaria, pues sí se llevaron una liquidación bastante generosa, Ludovico y José Luis Rivera, conocido como el GOMA, fue alrededor de 192 mil pesos, lo que se llevaron a la liquidación, no, perdón, Ludovico, José Luis Rivera y Juan Carlos Vargas, 192, y Ludovico más de 350 mil pesos. Ahora nos encontramos en que entre febrero, fueron recontratados en febrero y en marzo, y están ahí, Ludovico tiene plaza de director en de desarrollo económico, aunque no trabaja ahí, porque fue comisionado a la Secretaría de Ayuntamiento, que encabeza a Carlos Torres, y de acuerdo al secretario, realiza trabajos de campo, coordinación en la zona sur, José Luis Rivera Jasso, a quien siempre se le ve por ahí en presidencia municipal, si no es en Secretaría de Ayuntamiento, es en la Dirección de Desarrollo Rural, él se contrató bajo honorarios, también para coordinar trabajos de investigación, para levantar quejas, para ver si nos comenta, ya tenemos una declaración del secretario al respecto, que nos comienza que su trabajo, pues es más de campo que administrativo, que no tienen una oficina, y que sí, efectivamente, fueron recontratados, porque a su consideración, tienen capacidades o condiciones para prestar un servicio al municipio, a pesar de que salieron de la administración, por no dar el ancho. Si te parece, Javier, escuchemos lo que nos dice el secretario de Ayuntamiento, Carlos Torres Ramírez. Correcto, tenemos el audio. Adelante. Yo he tenido varios pasos por la Administración Pública Municipal en varios momentos. Sí, pero no. Y algunas otras. No, no, a ver, no. Yo creo que usted no está bien informada, no fue corrido, él renunció. Entonces, son cosas distintas y diferentes. Por criticar. Renunció, o sea, el tema es que renunció, ¿no? No encontraron un mejor perfil. Bueno, vamos, yo creo que hay gente que tienen condiciones que a juicio de una administración pueden ser útiles para poder prestar algún apoyo, algún servicio, alguna vinculación en cuanto a los servicios que presta el municipio. ¿Y cuál fue ese servicio que contrataron? Pues ellos están contratados por prestación de servicios asimilados a sueldos, están realizando distintos trabajos de apoyo, de consultas, de campo, fundamentalmente no administrativos ni de oficina. ¿Consulta de campo en qué sentido? ¿En qué material? Pues en las que se les encomiendan en un momento dado ver si existen algunas demandas ciudadanas, checar si existen algunos trámites atrasados, checar si existen algunos comités que quieran vincularse con el municipio, entre otras. Secretario, en el caso de Ludovico nunca lo hemos visto por aquí por la Secretaría y depende de estar escrito aquí. Bueno, pues es lo que le estoy comentando, es lo que le estoy comentando, le estoy comentando, le estoy comentando que ellos están más en el campo que en la oficina. Sí, pero nunca lo hemos visto. Bueno, pues mire, a veces yo no la veo a usted y usted no me ve a mí, no necesariamente nos tenemos que ver todos los días. ¿Desde una oficina? No, no tiene una oficina en lo particular porque son asimilados. Ahí está la declaración, Térez. Bueno, llama la atención pues es de que no tengan ni siquiera un lugar donde, pues donde checar. O sea, prácticamente ellos estarían, como dicen, en el campo. Pero... Así es. Lo curioso, Javier, es que Ludovico Mata, pues desde que fue recontratado, que de acuerdo ahí en la página del municipio, fue en marzo de este año, no se le ha visto, no se le ha visto en todo este tiempo ahí en Secretaría de Ayuntamiento para pues rendir, pues un informe o un avance del trabajo que hace al Secretario de Ayuntamiento. Y eso es lo que contesta, pues, Carlos Torres, que él, pues, no tiene una oficina y que su trabajo es de campo, ¿no? Quiso ahí un poco... No sabemos, a lo mejor Ludovico Mata nada más está cobrando y como los llamados aviadores, ¿no? Este, cobra y no trabaja, ¿no? Nunca lo hemos visto por acá en el municipio. No sabemos en realidad la ciencia cierta, pues, la labor, el trabajo que ellos están haciendo. Él menciona que es de campo, pero pues para eso existen áreas ya de la administración que se encargan, pues, esta acción ciudadana que se encarga de ver las quejas de trámites y esas... Independientemente de eso, yo creo que, este, tiene que entregar trabajo, tiene que entregar reportes, tiene que rendir finalmente cuentas del trabajo que está realizando y ese se vuelve finalmente la justificación y eso es lo que avala finalmente lo que le están pagando aun cuando fuera, este, un esquema de honorarios. Pero, Tere, yo te invitaría un poquito más al análisis porque lo que me llama la atención es que esto se da, estas contrataciones se dan en medio de un distanciamiento que hay del PRI municipal con Edgar Castro, el alcalde. Es decir, el hecho de que se crucen estas dos circunstancias me parece importante. ¿Por qué? Porque finalmente a ellos se les señala como unos miembros, este, operadores activos del propio partido, ¿no? Así es, y de grupos diferentes a Edgar Castro está el caso de José Luis Rivera Jasso que tuvimos también la oportunidad de platicar con él que también déjame comentar ha sido un director, exdirector que se ha visto envuelto en escándalos. Recordemos en el 2015 dos escándalos, uno el primero porque el vehículo que él manejaba, el oficial del municipio fue fotografiado afuera de un centro nocturno a la zona sur de la ciudad. En ese momento él dijo que habría ido a recoger a su compadre, más, más meses después en noviembre chocó, se presume, también el vehículo lo chocó, en el que viajaba se presume que se le habrían pasado las copas luego de una gira en comunidades, aunque esto fue desmentido. Y bueno, le preguntamos al director, a José Luis Rivera, funcionario municipal, que desde cuándo había sido contratado y cuáles eran sus funciones y él lo negó, dijo que no sabía, que no sabía que estaba trabajando por el municipio y que de hecho le iba a pedir unas cuentas al secretario, que le informara de cuándo trabajaba, lo negó, si vamos a escuchar lo que nos dice José Luis Rivera, ¿si lo tenemos? Adelante. Yo sé que está en secretaría del ayuntamiento. Que ellos sepan, ¿no? No. No complaza. No complaza bajo contrato. No firmaron ningún contrato. O al menos no me lo han pasado. Déjame, déjame ver si me lo pasan y te informan porque no, que han tenido estado de lana pero me lo han hecho así. No cae mal. Si no cae mal, ¿sí? No, pero de veras, en serio. ¿De veritas? Aún no sé nada y ahorita estoy con el secretario porque tengo que ver una sesión de un predial y yo no tengo una estructuración y no me dijo nada pero de hecho ya vas a cobrar. Mañana le digo a ver, Carmen, perdón, Tere, aquí ya hay gato encerrado y esto ya es algo ya completamente risible. Hay una hasta justificación por parte del secretario del por qué se le contrató, qué es lo que hace, por qué tiene sus contratos, este, vamos. Y el propio aludido dice, yo no sé de ningún contrato, a mí ni me han pagado, voy a checarlo, se me hace raro. Digo, este asunto que mencionabas de la viaduría, digo, pinta casi de cuerpo entero. Perdón, Javier, no te escuché lo último. Digo, se pinta casi de cuerpo entero la viaduría. Sí, claro, o sea, ni entre ellos se ponen de acuerdo, lo que me comentas del secretario, no, no, no lo aclaró bien, a pesar de haberle cuestionado, lo entrevistamos antes de un acto ahí en el municipio de la presentación de Reinas de Ashland, la ciudad hermana, en el marco de las fiestas de San Juan y fue interrumpido para empezar el evento protocolario, entonces ya no hubo oportunidad de seguirle insistiendo que nos precisara cuáles son las funciones de estos funcionarios y cuánto es lo que ganan, porque Ludovico andaría ganando ahí alrededor con la plaza de director que tiene oscilaría entre los 30 a 35 mil pesos. En el caso de José Luis Rivera se desconoce cuánto se le está pagando por el servicio y cuál es el servicio concreto que está prestando al municipio en este caso, Javier. Así es. Con Ludovico tuviste oportunidad de platicar? No, Javier, con él, a él no lo hemos podido ver, como te comento, no lo hemos visto, no se ha parado en presidencia municipal, en la secretaría de ayuntamiento donde tendría que estar rindiendo cuentas, no se le ha visto ahí desde que se dio de alta en recursos humanos. Así es, ok. Pues Tere, menudo caso tienes en Guanajuato Capital donde los recursos no abundan y sin embargo ya hasta se dan estos cargos que en cierto modo no se tiene ni siquiera la certeza de cuál es la función pública que maneja, no se tiene certeza de prácticamente de nada. La verdad es que sí está muy raro el asunto. Finalmente vamos a ver este seguimiento un poco más adelante en la página ya con estas dos versiones de verdad recibirle lo que está pasando. Pero antes de terminar la llamada Tere, me gustaría que nos platicaras un poco de esta situación que se presentó sobre el adeudo al sistema de administración tributaria, el adeudo de 60 millones de pesos al SAT. El municipio dejó de pagar sus obligaciones fiscales al parecer de hace varios años. Así es, Javier, es una situación comentan funcionarios, el síndico Ramón Izaguirre, el propio alcalde Edgar Castro, que es una problemática que se viene arrastrando desde hace 20, 25 años, no es de hace cinco años de apenas dos administraciones, es desde hace varios años que las autoridades fueron omisas en el pago correcto del ISR ante el SAT. Ahora la administración de Edgar Castro pues asumió esta responsabilidad de ponerse al corriente y el año pasado recordemos que hicieron algunos abonos al SAT, los primeros abonos para regularizarse luego de algunos requerimientos que vinieron del SAT para hacer el pago y pues para evitar ahí algunos problemas. Este año en última fecha el SAT requirió en el recurso del 2015 de septiembre para atrás al municipio y embargó ahí de manera preventiva nada más tres predios municipales que de no pagar si el municipio paga los terrenos son liberados no pasa nada pero si no paga pues sí estaría congelando no 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 se quedaría con esos predios pero sí estaría congelando algunas cuentas municipales de algunas partidas no se sabe cuáles pero pasaría esta situación por esta razón están el municipio el alcalde junto con la tesorera los los síndicos están este analizando la propuesta de solicitar un adelanto de participaciones con el estado por 60 millones de pesos que es lo que corresponde la deuda este al firmar el municipio este convenio con el estado se estaría a los dos meses se estarían regresando el 75% de estos recursos de estos 60 millones al municipio y no este no afectaría las finanzas o la operación del gobierno capitalino de no hacerlo bajo en este esquema con el estado y si es es el SAT quien cobra al municipio pues ahí nos comentaba el síndico Ramón Izaguirre que sí habría un problema porque no tendrían reintegro de recursos ¿no? el municipio era así que pagaría los 60 millones completos entonces este hubo ha habido unas dos tres mesas de trabajo la última fue con la mayoría de los integrantes del ayuntamiento porque no fueron dos de la oposición Samantha Smith y Guillermo Juan Carlos Juan Carlos Delgado perdón que junto con Gaby Cárdenas del PRI este presidieron ser parte de la comitiva para recibir a los integrantes las autoridades de la ciudad hermana de Ashland bueno en esta mesa de trabajo se analizaría esta propuesta de adelante participaciones sin embargo no fue aprobada porque mencionaba el regidor Julio Ortiz del PRD que habría que tener un desglose de esos 60 millones a cuánto correspondía de la deuda cuánto de recargos cuánto de multas porque el municipio no podría estar pagando multas porque entonces estarían asumiendo la responsabilidad o la omisión digámoslo así de administraciones pasadas entonces acordaron hacer le pidieron a la tesorera que completara esta información a Irma Mandujano que les desglosara los recursos a qué rubro correspondería y en una segunda mesa de trabajo prevista si es que se tiene la información completa para el próximo lunes pues ya estarían definiendo si se van si piden en este adelanto de participaciones al Estado que como te repito de ser así de aprobarlo y de solicitarlo el Estado estaría regresando alrededor del 75% de sus 60 millones en dos meses de acuerdo a declaraciones del alcalde Edgar Castro y ya ha descartado completamente iniciar alguna investigación por una responsabilidad por esta omisión no está descartado el alcalde en esta reunión que fue hace un par de días se habló de la posibilidad de la viabilidad de que se iniciara una investigación contra funcionarios pasados contra administraciones pasadas que en este caso sería en contra de ex tesoreros y alcaldes por esta omisión del pago del ISR pero todavía no es no es un hecho no está acordado por ayuntamiento es un tema del que se ha hablado pero del que no se ha definido si sí se estaría llevando a cabo una investigación o no correcto bueno pues una circunstancia bastante ardua la que vive ya Edgar Castro en este momento en su administración y pues bueno Tere yo creo que al final creo que mucho de esto tiene un tufo diría yo a política a la situación que atraviesa él con su propio partido son muchas ya las presiones que también hay ya de cara a la reelección la posibilidad de que él se pueda reelegir la posibilidad de colocar a un candidato distinto ya este esas presiones pues se están manifestando y creo que este mucho tiene que ver con esto que está ocurriendo evidentemente Edgar Castro para tomar las siguientes decisiones necesitará mucho del apoyo de los regidores que en su mayoría pertenecen a un grupo político distinto al de él este y pues bueno yo creo que esa es la parte que y los que pertenecen a su partido perdón pues parece que no son de él ¿no? parece que es otro partido parece en la oposición también y pues bueno yo creo que mucho tiene que ver esto de la recontratación del famoso Gomas ¿no? así es porque se comenta por ahí Bravo que en todas estas mesas de trabajo para ver lo de los recursos que hay en tesorería pues no hay un buen orden que de manera extraoficial se sabe que hay un desorden en las cuentas municipales porque la tesorera hablaba primero dijo que no había recursos de remanentes que ya se habían terminado que no tienen incluso dinero para pagar a estos trabajadores que están contratados por honorarios que tienen para pagar ahorita mayo julio julio pero ya a partir de agosto que ya se les habría acabado el dinero para estar pagando a estos trabajadores porque están por honorario y luego también dijo que que pues que el municipio que no iban a alcanzar que el municipio no iba a alcanzar el pronóstico de recaudación el pronóstico de ingresos que es por alrededor de 400 millones de pesos 490 millones que estaban un 20% abajo entonces esto representaba representa un hueco financiero importante para las cuentas para las finanzas del municipio entonces también ahí se le solicitaban para revisar todo este el pago para los trabajadores en horarios revisar analizar el presupuesto se le pedía ahí a recursos humanos las listas de los trabajadores por honorarios y que hasta el momento han sido negadas no han querido presentar estas listas de la relación de los trabajadores que están prestando servicios al municipio correcto pues bueno Tere pues bastantes situaciones que hay que estar muy atentos de lo que ocurre en este momento en el municipio finalmente la capital del estado es una ciudad importante es una ciudad emblema muchas circunstancias están atravesando la situación también incluso de los permisos para mesas y sillas ya se dieron por ahí ya se dieron en una en una en una petición este vamos a ver si no se vuelve a resbordar digo porque evidentemente este mucho se trabajó para que pudieran este reacomodarse estos lugares ya se dio uno más y pues bueno finalmente la capital la capital finalmente será siempre una una situación subi generis como subi generis es el contrato este que si existe o que si no existe que si enteraron o no enteraron algo más me voy con esa con esa respuesta Tere si bueno bueno Tere si bueno si te decía me voy con esa respuesta del Gómez sobre su contrato si así es pues es muy sospechoso no que lo niegue como porque lo niega así es bueno si lo niega pues entonces si no existe de que está hablando entonces el secretario no exactamente bueno Tere que es lo que ocultan perfecto pues seguimos en contacto Tere muchas gracias gracias Javier ahí está Tere Segura nuestra compañera corresponsable en Guanajuato Capital y tal ¿sabes?